Río Turbio. Se hizo un proyecto en lo que, fuera de las coimas, se metieron 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Con eso no tendríamos que parar nada de obra pública el año que viene. Se podría hacer todo lo que nos falta y que tenemos que sacar del presupuesto en una obra que no sirve para nada y no funciona. Ni va a funcionar nunca porque no hay carbón. Y nos desborda el gas. No, pero que no va a funcionar nunca, no, en algún momento va a funcionar. No, no va a funcionar nunca. Pero entonces hay que cerrarlo, perdón por los trabajadores. Sí, sí, ya está cerrado. ¿Ya no hay un solo trabajador ahí? Queda alguna menor, pero digamos no se está manejando. No hay nada, Río Turbio, es que en la nada. Yo vi que lo inauguraron y todo. Mentira, era mentira. Parte del show para mantener esto vivo en cuanto a la mentira. No genera ni va a generar nunca. Y al mismo tiempo, en vez de hacer eso, si en el 2011, 2010, cuando los ingenieros, los geólogos, me tocaba, yo estaba trabajando en el sector privado de eso, encontramos y descubrimos lo que significaba acá muerta. Hubiéramos hecho lo que había que hacer. Hoy, este año, hubiéramos tenido exportaciones por toda la cadena cerealera y de la carne, juntas y más allá de la tormenta que tuvimos, los 8.000 millones que faltaron por la sequía, hubiéramos tenido otro pie de apoyo para capearla mucho mejor.